La primera fase de la videovigilancia en San Pedro Alcántara estará concluida a lo largo del mes de octubre y contará con siete cámaras en las zonas de las plazas de la Libertad y de la Iglesia. Así lo ha explicado esta mañana el Teniente de Alcar de Javier García, que ha señalado que esta medida responde a las demandas vecinales y aportará seguridad y tranquilidad en estos puntos del municipio. Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos los medios de comunicación. Agradecer vuestra presencia, numerosa, por cierto, y deciros que en principio esta rueda de prensa es para dar una buena noticia. Una buena noticia muy demandada por los vecinos de San Pedro Alcántara y es el primer paso de pasos que se va a realizar en lo que sería la implantación de las cámaras de videovigilancia en San Pedro Alcántara. Hay que recordar que hasta ahora no ha sido posible, al igual que ha habido varias fases en su implantación en Marbella, por el hecho de que es necesaria la autorización correspondiente de la comisión de vigilancia de la subdirección del Gobierno que evalúa si es necesario o no en base a los datos de denuncias existentes. En este caso, se ha aprovechado también la existencia de edificios municipales para poder, como argumento, utilizar que también se realizaba la vigilancia perimetral de estos edificios municipales. Decirles que en esta primera fase de implantación las cámaras de vigilancia se van a ubicar en dos espacios muy concretos. Uno muy demandado, tremendamente demandado por los vecinos que viven y que sufren las consecuencias de la zona de ocio de la Plaza de Libertad, en este caso, y por otra parte una segunda zona que tiene que ver con todo el perímetro de lo que sería la sede central de la tenencia de Alcaldía de San Pedro que se encuentra junto a la Plaza de la Iglesia. Es decir, que dará respuesta no solo a los edificios municipales sino también a la Plaza de la Libertad y a la Plaza de la Iglesia y evidentemente para nosotros es muy importante porque es un primer paso. Un primer paso del cual posteriormente ahora comentaremos cuáles son los que vamos a dar. Es decir, que tiene un presupuesto de 48.000 euros, es decir, donde hay que hacer unas pequeñas canalizaciones, instalación y lo que sería la instalación de estas cámaras de biovigilancia y decirles que se plantea el uso de cámaras panorámicas multisensor de dos sensores que tienen una cobertura de 180 grados y realmente que todas estas grabaciones van a estar conectadas por fibra óptica con el servidor central que se ubica en la jefatura de la policía local en Marbella y que a su vez también esas imágenes simultáneamente se les proporciona a la Policía Nacional. Decirles que estas imágenes durante 24 horas se graban durante un periodo de 30 días procediéndose posteriormente a su destrucción. Hay que entender que existe una ley que tenemos que cumplir estrictamente que es la Ley de Protección de Datos y por tanto es fundamental que el personal que tenga acceso a dichas imágenes estará muy restringido y lógicamente pues estamos hablando de personal de la Policía Local y la Policía Nacional. Y con respecto a su ubicación, en el caso de la Plaza de Libertad, estamos hablando que tendrá, están instaladas unas cámaras en la sede de urbanismo, en la sede de urbanismo que se encuentra en la Plaza de Libertad, tanto en su fachada delantera que da a una parte de la Plaza de Libertad, una zona de ocio, como en su parte trasera que es una zona que se ha considerado que era importante por el hecho de que es un callejón angosto y que nuevamente pues ahí se producen nuevamente algunos delitos y sobre todo también trapicheos y lógicamente queríamos tener controlado esa zona. Y después sería en la otra plaza, en el entorno que se encuentra la Escuela de Arte y Cultura, justo en frente del Centro Cultural, y dará respuesta a esa plaza. Con respecto a la Plaza de la Iglesia, va a tener cuatro cámaras instaladas, dos que van a dar a la fachada del edificio de la tenencia alcaldesa de San Pedro de Alcántara, como a la plaza, y otras dos que darán respuesta a las necesidades de la parte trasera de la plaza, que también, lógicamente, ya saben que son zonas que tienen problemas. Decirles que está previsto en un plazo de 45 días, la instalación se está realizando ahora mismo, las cámaras están pedidas y que tendrán en funcionamiento nuestras intenciones que durante el mes de octubre entren en funcionamiento. Y reiterar la importancia que tiene para los vecinos. Esto con respecto a la primera fase. La segunda fase, que va a consistir en la implantación de cámaras de vigilancia, en lo que sería el polígono industrial, y la instalación de las cámaras que son lectoras de matrícula en todos los accesos de San Pedro de Alcántara. Todos los accesos y que es muy importante, desde un punto de vista de la Policía Local y Nacional, de cara al control y vigilancia de todos los vehículos que accedan. Porque realmente es un sistema automático que te permite saber si es un coche que está denunciado, que si es un coche sobre el que pesa un delito los que lo utilizan. Y realmente esa segunda fase, junto a la implantación de la fibra óptica, porque se quiere que estén totalmente conectados todas las dependencias municipales con fibra óptica, decirles que esta segunda fase, ahora mismo estamos en periodo de redacción de pliegos, posteriormente se va a licitar, tiene partida presupuestaria porque va a cargo de los fondos EDUSI, y nuestra intención es que en el año 2023 pues sea una realidad esta implantación, que creo, por eso decía al principio que estamos de enhorabuena, que va a aumentar la seguridad y la tranquilidad de los vecinos de San Pedro de Alcántara cuando nos encontramos con actos delictivos y que realmente les preocupa. Creemos que, como está pasando en muchas ciudades españolas, pues la implantación de las cámaras de vigilancia atenúa las prácticas delictivas y creo que va a aminorar las denuncias existentes por este motivo. Me podrían preguntar ¿por qué no se instala en otros lugares San Pedro de Alcántara? Recuerdo que tiene que ser con autorización de la resolución del Gobierno y que, lógicamente, cuando hay datos de criminalidad o de delito, que juntifiquen esta implantación. Lo que sí es cierto es que para nosotros es muy importante este primer paso porque da respuesta fundamentalmente a una zona que es conflictiva al ser zona ocio como es la Plaza de la Libertad. ¿Y si tienen alguna pregunta? ¿En la primera fase, entonces, que es la que se empezó a realizar? Ya se empezó. Hemos empezado el mes de septiembre. ¿Cuántas cámaras son? Porque no te he escuchado. En la Plaza de la Libertad son cuatro y en la Plaza de la Libertad son tres. Son siete cámaras. ¿Y en octubre estaría esa primera? No, no, en octubre, esa primera fase está operativa. Y hay que recordar que se graban 24 horas al día. Lo que sí está claro es que consideramos que, si después en alguno de estos puntos que se implantan las cámaras de vigilancia se diese la circunstancia de que se considere que no es suficiente, pues, lógicamente, implantaríamos más cámaras porque, además, lo importante es tener la autorización de la asociación del Gobierno. Quiere decir que estas dos zonas son las dos primeras zonas que se va a cubrir y se va a ampliar la seguridad en San Pedro. Pero lo que está claro es que, después del polígono y las cámaras de lectores de matrícula, vamos a seguir en aquella zona de San Pedro que realmente lo requieran. No podemos ponerlo en cualquier calle, no lo piden en cualquier comunidad propietario porque, realmente, tiene que estar muy justificado. Y, por supuesto, decir la importancia del hecho de que estas zonas estén ya 24 horas al día vigiladas por la Policía Local y por la Policía Nacional. ¿Cuántas lectores de matrícula se van a instalar en total y qué presupuesto hay...? Pues, eso me pilla, es decir, lectores, porque ten en cuenta que nos estamos encontrando por la dificultad del Ministerio de Fomento. Ten en cuenta que, por ejemplo, en los accesos a la carretera de Ronda, era una carretera autonómica, pero ya municipal, quiere decir, los accesos a través de Terri Terriera y Palo Ruiz Picasso no hay problemas, en las Petunias, en zona del Ministerio de Fomento, Guadalmina, en zona del Ministerio de Fomento, y lo que sí te puedo decir es que se va a cubrir Bulevar, Las Petunias, Guadalmina, Palo Ruiz Picasso, Teniente Riera, todos los accesos de entrada y salida del tráfico rodado de San Pedro Alcántara. Y el presupuesto, pues te puedo decir, no está cerrado, pero es un presupuesto elevado, estamos hablando por encima de los 600.000 euros. Porque además va la implantación de la fibra óptica y la conexión de todos estos puntos y además con dependencias municipales.